Dicen que se ve de todo en este trabajo. Nunca pensé que veríamos esto. Creo que necesitan ayuda. El tiempo es mentira. ¿Estás bien? Estoy bien. La mala noticia es que no es operable. Y hay que empezar con la prevención. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué te pasa? Quiero saber que lo que hago significa algo. Si estás viendo esto, es que estoy intentando convencerte de algo que es bastante increíble o... He muerto. Haría cualquier cosa por recuperarla, pero esto es otra dosis. Podría matarte. Hay cosas mucho peores... ...que la muerte. ¡Esperad! ¡No, no, no! ¿Qué le ha pasado? No van a volver. Tengo que ser yo. No soportes la realidad. ¡Cállate! El reloj va bajando. El tiempo es una ilusión. ¡Cállate! ¡Gállate! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!